El cantante Larry Hernández se encontraba revisando sus mensajes de Instagram y respondiendo de manera tranquila y cariñosa a sus seguidores cuando de repente se topó con una fan confundida y digo fan confundida porque es de esas personas que siguen a un artista solo para criticarlo a lo que el cantante de manera frontal como todos lo conocemos respondió ante el asombro de esta persona pero si tú quieres saber qué fue lo que sucedió quédate viendo este video Hola amigos de Noticias de la Red bienvenidos a este nuevo video y comenzamos Me levanté esta mañana feliz, contento, contestando sus mensajes aquí le contesté a esta muchacha Ah, sí, es que a mí también me trajeron así aquí en la casa Raquel y luego aquí está otra muchacha No, no, se va a parecer mucho a Kenia Entonces, aquí hay una cosa aquí hay una cosa hay, hay, hay personas como ella le, los amo yo le doy gracias hay personas que te, que andan aquí viendo mis historias muchas gracias Ale un abrazo hay personas que andan aquí y están bien culiadas como María me pone que mal caes y le pongo yo y si te caigo mal que verga andas haciendo aquí María chileas un malo por otro lado la verga la verga facilito está a huevo yo no voy a andar visitando una página que no me gusta y se puso con el mitote porque ya ya le contesté entonces si alguien está mandando un mensaje es porque pues quieres que darte a notar aquí estoy contestándole yo a todo mundo como les enseño tanto sean malos comentarios fíjense que casi no recibo malos comentarios gracias a Dios son más buenos pero me lo topé este me lo topé el de que mal me caes puta hay una confusión si te caigo mal pues como que chécate ¿no? porque si te caigo mal ¿qué haces viéndome? yo no lo hiciera a mí no me gusta algo no lo tomo no lo veo no lo consumo fácil a la verga aquí no hay filtros me puso me puso unas caritas sorprendió porque le contesté igual de de haberse sorprendido porque yo yo a como me tratan trato que vulgar es con mi mamá que está en el cielo no se meta verdad tenga perdón perdón es que a veces estas páginas pues parecen falsas y uno contesta de putazo yo no voy a andar viendo tu perfil obviamente pues para empezar no me no me das hincapié a ir a revisar tu perfil porque te caigo mal entonces si está en el cielo no se meta la verdad tengo un poco de respeto bueno fin de semana y le contesto yo no oiga es que está fácil yo hablo así y está fácil o sea si yo le caigo mal no me lo escriba o sea déjese de seguirme ábrase de aquí o sea tú quieres que yo te conteste por lo que contesto a la verga que mal caes que vulgar así soy así hablo yo así soy yo no le puedo decir ay no le puedo decir ay ay María discúlpame mi amor que voy a hacer para caerte bien no a mi me vale verga a mi me vale verga yo pero desafortunadamente me cae yo esas historias ahora si le caen estas historias algo que puso pero en fin que Dios lo bendiga pero simplemente gracias igualmente también hable cosas obscenas por decir que también tiene una esposa o sea usar palabras así para personas que no conocemos pues tú no me conoces tampoco que verga así como feo que es usted no ser prudente y escribir como estas cosas que incitan a eso yo hablo así yo hablo así y no le voy a contestar de otra manera que no hablo yo soy así entonces si usted no quiere que le contesten así pues sea más prudente que mal si le caigo mal desaparezcase de aquí fácil pues así muchachos estuvo la historia ya cerramos ese capítulo pero sí la verdad eso sí energéticamente sí desgasta pero no me puedo ser pendejo yo después de haberle contestado como unas 7 8 personas que empecé a contestarle y me topo ese entonces le contesto no ay es que es figura pública dice no usted no me ha contestado ay muchos me sacan cuando los mando a chingar a su madre me sacan que su mamá está en el cielo puta pues que verga no quieres que te digan cosas pues no no te metas con las personas sé prudente entonces sí a lo mejor me cae que mal caes no incita a eso no o sea a que a que le contestara sí sí a lo mejor sí para muchos pero es que ya sí hablo yo yo no puedo hablar o sea yo te digo ah vete a chingar a tu madre eso no quiere decir ay que vete a chingar a tu mamá no es una manera de hablar ah no 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 chingar a su madre yo voy primero ah ya se van a enojar a mis hijos no no así hablo yo con mis hijos así hablo yo no puedo hacer otra manera así hablo yo a ver chicos y es momento de dejarme saber su opinión ustedes que opinan de la manera tan sincera de responder de Larry Hernández creen que es correcto responder así a sus detractores o creen que por ser famoso deba aguantarse todos estos malos comentarios y las críticas tú que opinas aún así con la imagen que está en pantalla el cantante nos demuestra señalando precisamente el número de vistas que tiene diariamente en sus historias que sigue siendo uno de los famosos más vistos y buscados en las redes sociales y ahora sí después de haber pasado este episodio un tanto amargo y en otro orden de ideas el cantante nos muestra cómo es que él se endulza la vida pues veo que las niñas, kenia, todas todos me saborean y siempre que quiero agarrar una bolsita no hay también los agarré yo estas son sandías de grich y manche con razón no me dejan estas vergas mmm mmm wow mmm 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 la verdad la verdad yo también tiene la cocada horchata la probarita cocada horchata y tienen chamoy de enanche y ciruela mmm 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 wow con razón esta no me dejan plebes esta es ya he dicho cocada de horchata no tiene un rival le voy a dejar el link aquí plebe si quieren ustedes probarla mmm cocada de horchata imagínate no se puede amar que bueno esta mmm no estoy de arriba plebe estaba viendo la historia es que de la emoción wey que como esta bien buena esa madre wey estaba hablando con la boca llena sorry yo agarré para la gira la vergueta son mija la verdad voy a clavar aquí en el cuarto este no aquí nunca me dejan cuando quiero probar nomás está la bolsa llena nomás de chamoy tengo un parque para los partidos ahora que va a jugar México viejo ay ahí estaba viendo la historia disculpe mi plebe que la emoción ay esa cocada de horchata estaba pasada de verga un abrazo ánimo bueno amigos de noticias de la red hemos llegado al final de este video pero si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!